Soy mojado Y se comen los pilones Soy mojado, remojado Les pido puro trabajo Y aunque me traen asoleado Siempre estoy donde hay relajo Si me sacan luego me vuelvo a venir A la pobre miga yo la hago sufrir Se tardan más tiempo en lo que me saca que en lo que regreso Ya se los he dicho pero esos tarugos no comprenden eso Del mojado, remojado Y de todo el come me siente Consumidor número uno De tiendas y restaurantes Soy mojado, remojado Y a mucho orgullo lo tengo Vivo del trabajo honrado Y no de vago me mantengo Si me sacan luego me vuelvo a venir A la pobre miga yo la hago sufrir Se tardan más tiempo en lo que me sacan que en lo que regreso Ya se los he dicho Ya se los he dicho pero esos tarugos no comprenden eso Soy mojado, remojado Y no le temo a la mitra Si me agarran trabajando Si me agarran trabajando Si me agarran trabajando el trabajo no denigra Se tardan más tiempo en lo que me sacan que en lo que regreso Ya se los he dicho pero esos tarugos no comprenden eso